Bueno, pues definitivamente el personaje que estás haciendo en esta novela le está yendo muy bien, se está identificando el público contigo, ¿no? Pues no sé si identificando porque no les caigo muy bien, pero sí, sí está causando polimiquilla a mi personaje. Por ahí, en el capítulo de ayer me parece, se va a querer como que robar la cuenta de... Dijo, yo soy su nuevo influencer, para que veas que sí la veo. Sí, pues sí, está metida en unas cosas ahí, pero ya verán, no puedo decir nada porque ya casi, ya casi. ¿Cómo ha sido para ti exactamente, pues, estar de estreno en este proyecto y que te esté, pues, yendo tan bien de alguna manera? Ay, pues estoy súper agradecida y me siento muy afortunada de formar parte de este increíble proyecto y estoy muy feliz. ¿Qué tanto va a crecer y qué tanto va a evolucionar tu personaje? Mucho, mucho. No sé si crecer de, o sea, en una forma buena, pero va a evolucionar muchísimo. ¿Qué te está dejando esta primera participación en una novela? Pues yo creo que muchas tablas en la actuación técnica, me estoy conociendo mucho más como actriz, y sí. ¿Qué cosa no habías tenido la oportunidad de interactuar quizá con el apuntador o algo así, y ahora lo estás...? Sí, el apuntador y yo creo que escenas de llorar, que son muy fuertes, tampoco había tenido oportunidad de hacerlas. Oye, ya para terminar tu personaje, quizá le va a bajar el novio a alguno de las protagonistas juveniles. No sé. A su amiga. ¿Ya se dio su primer beso? Bueno, no, supuestamente. Sí, ya se dio su primer beso, pero... ¿Y a qué huele? ¿A qué dijiste que olía? A fresa. Está bien, tía Antonia. Pero sí, no les puedo decir, pero van a ver, está... Los invito a ver El Amor No Tiene Receta a las ocho y media en el canal Dos por las Estrellas, está muy padre, y ya se va a poner muy buena. Gracias, tía Antonia, pero más. Gracias, tía Antonia, gracias. Tía Antonia, pues definitivamente el personaje que estás haciendo en esta novela le está yendo muy bien, se está identificando el público contigo, ¿no? Pues no sé si identificando, porque no les caigo muy bien, pero sí, sí está causando polimiquilla a mi personaje. Por ahí, en el capítulo de ayer, me parece, se va a querer como que robar la cuenta de... Dijo, yo soy su nuevo influencer, porque veas que sí la veo. Sí, pues sí, está metida en unas cosas ahí, pero ya verán, no puedo decir nada, porque ya casi, ya casi. ¿Cómo ha sido para ti exactamente, pues, estar de estreno en este proyecto y que te esté, pues, yendo tan bien de alguna manera? Ay, pues estoy súper agradecida y súper, sí, me siento muy afortunada de formar parte de este increíble proyecto y estoy muy feliz. ¿Qué tanto va a crecer y qué tanto va a evolucionar tu personaje? Mucho, mucho. No sé si crecer de, o sea, en una forma buena, pero va a evolucionar muchísimo. ¿Qué te está dejando esta primera participación en una novela? Pues yo creo que muchas tablas en la actuación técnica, me estoy conociendo mucho más como actriz, y sí. ¿Qué cosa no habías tenido la oportunidad de interactuar quizá con el apuntador o algo así? Y ahora lo estás... Sí, el apuntador y yo creo que escenas de llorar, que son muy fuertes, tampoco había tenido oportunidad de hacerlas. Oye, ya para terminar tu personaje, quizá le va a bajar el novio a alguno de las protagonistas juveniles. No sé. A su amiga. Ya se dio su primer beso, bueno, no, supuestamente. Sí, ya se desvió eso, pero... ¿Y a qué huele? ¿A qué dijiste que olía? A fresa. Está bien, tía Antonia. Pero sí, no les puedo decir, pero van a ver, está... Los invito a ver El Amor No Tiene Receta a las ocho y media en el canal Dos por las Estrellas, está muy padre y ya se va a poner muy buena. Gracias, tía Antonia. Ya está buena, pero más. Gracias, tía Antonia, gracias. Gracias, tía Antonia.